Una selección de lo mejor del Carnaval de Mazatlán 2018, patasalada el Circo de los Talentos, será lo que se presente a los turoperadores, inversionistas y autoridades asistentes al tianguis turístico a realizarse en este puerto en el mes de abril. Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura de Mazatlán, informó que están preparados para ajustarse a los requerimientos de la Organización del Evento Turístico Internacional con la intención de dar a conocer la tradición de la máxima fiesta del pueblo mazatleco. Este carnaval se hizo con el propósito de poderse repetir en el tianguis y por lo tanto necesitaba tener elementos localistas para poder vender Mazatlán. El tianguis no es el carnaval total, está por definirse, pero estamos preparados, entonces por ejemplo si hay desfiles será una selección de carros alegóricos, porque por los tiempos no podemos tener una hora y media a los del tianguis y luego hacerles un combate naval y luego hacerles un concierto y todo en un mismo evento. Entonces tendríamos que seleccionar de cada uno y presentar lo mejor del carnaval. Dijo que para el carnaval del tianguis turístico no se contemplan modificaciones a los carros alegóricos ni a los atuendos de las reinas. De hecho, subrayó que Patasalada, el Circo de los Talentos, fue pensado desde el inicio para mostrar aspectos locales con la intención de vender el destino a los asistentes al tianguis.